Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es un día tranquilo, el que tenemos por delante en lo meteorológico. Quizá algunas lluvias en la comunidad valenciana y Cataluña, pero bueno, jornada despejada más allá de las nubes y nieblas que se van a ver, sobre todo por la mañana, hay temperaturas que suben en las zonas de costa, pero bajan en el interior peninsular. Hoy es 23 de febrero y ¿sabe usted lo que pasa? Que los que tenemos una edad, creemos que los que han nacido después, se acuerdan igual que nosotros de las cosas que pasaron cuando nosotros ya teníamos una cierta edad. Y no es así. Porque si usted tiene menos de 40 años, no puede acordarse del 23 de febrero del 1981 en primera persona. Se lo habrán contado. Y si usted tiene pocos años, recordará aquella jornada con los ojos de un chiquillo al que no fue al colegio o que por la tarde no salió a jugar o que sí salió a jugar y que veía a gente que andaba algo nerviosa viendo la televisión. Es decir, que muchas de las cosas que hoy diríamos serían para gente que sí se acuerda y sí tiene una edad. Hace 40 años ya tenía eso que se llama uso de razón para poder interpretar la realidad de lo que estaba pasando. Por eso hoy tiene más importancia que muchos otros días nuestra sección Queridos Niños. Queridos Niños, es que os tendremos que explicar qué conmemoramos hoy. 40 años de un golpe de Estado. Y alguno de vosotros podría decir, ah, bueno, ¿de cuál? Porque hace poco hubo uno que paró un rey, por cierto, y el Estado de Derecho y el mecanismo democrático de un Estado ante unos golpistas que luego ha juzgado y ha metido en la cárcel. No, no, me refiero a otro. A otro anterior que se dio hace 40 años un día en que España se levantó sin saber el susto que se iba a llevar por la tarde o que le esperaba una noche de transistores. España llevaba poco más de dos años con la Constitución vigente. Una democracia que daba sus primeros pasos. Delicada. La violencia de ETA. Eran años de plomo donde se mataba a diario. A diario. El año anterior había dejado pues 20 secuestras, 135 asesinatos, ¿qué le voy a contar? Con la inestabilidad de un gobierno presidido por uno de los arquitectos de la transición que fue Adolfo Suárez el que se echó el país a la espalda para gobernarlo mientras intentaba sacar esto adelante. País con una crisis económica que, hombre, gracias a la España del pacto, gracias a la España del pacto, los pactos de la Moncloa, pudo intentar campear pero tuvo algunos elementos para campear la crisis salvaje que había comenzado en los 70, primero en el 73, después en el 77 con el petróleo y demás. Pero, además, si fuera solo eso, además había rubido de sables porque, queridos niños, en aquellos años el ejército no era como el ejército que conocemos ahora. no tenía absolutamente nada que ver. Y una buena parte, no me atrevería a poner proporciones o a dar proporciones, de los uniformados de aquella época no veían con malos ojos lo que entonces se llamaba el ruido de sables. A los que les inquietaba que España se consolidara como un país moderno, tolerante, con convivencia, etcétera, lo mejor era meter cizaña. Y, tras muchos rumores, algunas operaciones abordadas, el 23 de febrero fue el día en el que algunos casi meten la pata y otros casi se salen con la suya. Pues, 40 años después de que este sujeto entrara en la sede de la soberanía nacional acompañado de guardias civiles, alguno de los cuales no sabía dónde iba, pero otros tenían mucha alegría en el gatillo. 40 años después de que algún que otro militar hubiera urdido con el que desencadenó la operación una posterior operación para formar un gobierno vaya usted a saber cómo o tutelado vaya usted a saber por quién, por qué elefante blanco. Sí que tenemos que agradecer a aquellos que nos ayudaron primero a detener esta circunstancia y segundo a desarrollar la mayor etapa de paz y prosperidad de nuestra nación. Eso fueron un puñado de hombres, pero uno fundamental, un joven rey, Juan Carlos, que vino a España siendo un niño para ser acogido por el régimen que le negaba a su padre su derecho a ser rey, que vivió atrapado a caballo entre el padre, el enemigo de su padre y que encontró el camino de la ley a la ley y se puso delante de una cámara de televisión para decirle al mundo que España había elegido el camino democrático. ¿Qué hizo el rey Juan Carlos aquella tarde? Acompañado por el gran Sabino Fernández Campo, esa sombra tranquila y sensata que se movió por la zarzuela, llamar a todos los capitanes generales, uno por uno para decirle que no había equívoco posible y alguno hubo que le dijo a las órdenes de vuestra majestad, yo lo que me diga, si es sacarlos tan que los saco y si es dejarlos los dejo. y otros decididamente como Milán del Bosch se negaron a hacerle caso a las órdenes del rey que era meter los carros de combate dentro de los acortelamientos y armada que era un hombre que había estado 17 años trabajando con el rey Juan Carlos y que estaba en medio de toda aquella circunstancia yéndose a presentar al Congreso como salvador de la situación para proponerse como presidente del gobierno. De todo eso ahora le damos algunas explicaciones así como lo que ha contado siempre el rey Juan Carlos acerca del papel del general Juste el jefe de la acorazada Brunete que fue el que advirtió que no se permitiera la entrada de armada de la zarzuela que era la señal que algunos estaban esperando. Hoy hemos de recordar aquella noche en la que España debía despedir a Adolfo Suárez para recibir a Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Calvo Sotelo que consiguió gracias a recurrir a la sentencia del Tribunal Militar al Tribunal Supremo que la condena fuera mayor de lo que en principio se había establecido. Gutiérrez mellado que siempre será recordado de pie sin achantarse ante los golpistas cuando tantos otros no tuvieron más remedio que echarse debajo de los escaños. Es verdad que si los diputados todos hubieran hecho lo de Suárez la alegría de los gatillos de algunos de los subfusiles a lo mejor podía haber provocado una desgracia colectiva. Así que de la épica de aquella tarde y de aquella noche la noche de los transistores la radio y su labor fundamental el servidor estaba en una redacción de la radio acompañado de una joven llamada Julia Otero por cierto a la que desde aquí le mando mi beso como se lo mandé ayer en la espera de encontrármela inmediatamente en los medios en cuanto se recupere de su de un contratiempo de salud que ayer ella comunicó. Hoy actos en el Congreso al que van a hacer el favor de no acudir Esquerra PNV Bildu ya veremos si los socios de Sánchez en el gobierno los Podemos etcétera etcétera que que cualquier cosa que sea buena para España evidentemente no la van a celebrar ni el PNV esos están si cobran si no pues no pero claro alguien el rey presidente del gobierno la presidenta del Congreso que es la que ha organizado lo de hoy tendrá que recordar al gran ausente mencionarán a Juan Carlos ese como dice Ignacio Camacho el auténtico elefante blanco al que el gobierno ha echado de su país pues ya veremos a lo largo de la mañana estas y otras cosas seguramente las podremos considerar pero miren hace 40 años de la culminación de la transición aquella aquella fue la fiebre que dio el estirón general final al régimen democrático en España y hoy 40 años después lo triste es que la democracia sigue acosada porque los golpistas que hace 3 años actuaron en consecuencia insisten en que lo van a volver a hacer con la complacencia por cierto de algunas formaciones políticas incluida una que está en el gobierno de la nación gracias a la facilidad de perder el insomnio o de los somníferos que se ha tomado el que lo preside llamado Pedro Sánchez